Chico de Dios en el mundo, y un color que no me quema Y me reconozco, y me reconozco, y me reconozco Y me reconozco, y me reconozco, y me reconozco Y me reconozco, y me reconozco Y me reconozco, y me reconozco Ay, ay, así, así La vida de la sonrisa, no se me creyendo a lo que me pego Y el hombre con el que soñaba, mágicamente llamó a tu puerta Y un día tuve a los ojos, veniste para poder ir Y entonces la vida cambia, para los amores de él